La falta de espacio y la doble línea en educación primaria es el tema destacado en este comienzo de curso en el Colegio Félix Grande de Tomelloso, una doble línea que está configurada así en dicho centro desde hace varios años. El Colegio Félix Grande está configurado como doble línea educativa, es algo que ya está consolidado, no es algo nuevo, es algo que ya se viene arrastrando durante cinco cursos escolares y en ese sentido la entidad jurídica del centro es doble línea, la novedad sería que no lo fuera, no que lo es, entonces en ese sentido arrancamos con dos aulas de educación infantil, de tres años en este caso. En este sentido Palacios afirma que el centro sufre de falta de espacio y están esperanzados con la construcción de un nuevo edificio. La mayor problemática en este sentido que puede tener el centro son los espacios, es decir, tenemos 15 unidades, como ya os he contado anteriormente vamos creciendo, la doble línea está consolidada y va creciendo poco a poco, entonces ya tenemos dobles hasta tercero de educación primaria y obviamente eso sufre una merma en los espacios, que solamente puede ser subsanada o puede ser esto solucionado con la construcción del nuevo edificio, con la ampliación del colegio Félix Grande. Y bueno, pues en ese sentido esperemos que sea este el curso en el cual se lleva a cabo la construcción del nuevo edificio y que podamos tener unos espacios en condiciones para recibir a todo el alumnado. Desde el AMPA del colegio se quejan de las aulas de primaria que son casetas prefabricadas. Concretamente nuestros hijos este año entran a dos casetas y no creemos que sea el sitio ideal para un niño de cinco años. Ante estas quejas el primer teniente de alcalde del ayuntamiento afirmaba que son conscientes de la falta de espacio. Somos conscientes de que dicho colegio necesita una ampliación. El ayuntamiento de Tomelloso por supuesto la solicita como obra prioritaria, pero no podemos obviar que si se le da la oportunidad de pasar a ser de una única línea y el equipo directivo de dicho colegio manifiesta delante de los servicios técnicos de la Consejería de Educación tener espacio suficiente y preferir seguir con las condiciones actuales, quiere decir que posteriormente luego no puedes manifestar tu queja acerca de las faltas de espacio.